Me falta tu luz Muchas veces tengo días Y es que, 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 que A ver si tiene cojones de tocarme un pelo a mí Yo que soy la que te guisa, la que plancha y la que limpia Y grita a los palomitos que tú le das el olvido Lo siento, pero no puedo Canta una letra graciosa Porque no le encuentro si te ha despreciado a una mujer A la eterna compañera que se cruza en nuestras vidas La que saca pa' de antes día a día una familia Luchando sin desfallecer No será jamás botilla la mar Ni la posesión de ningún varón La mujer es libre Libre para amar y para entregar Toda su pasión libre para elegir con que quiere compartir Y su banda carácterás de felicidad Para el hombre más grande cuando le pongas unido un brazo ¿Cómo voy a reírme de lo más bello de la canción? Si a muerto canta siempre entre las manos de un carón Su voz interesante y más nacido ¿Cómo ven en un chiste a una mujer que se hace de hombre? Yo puedo ser Si es una mujer la santa que a mí te ha parido